Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de las variaciones en los dieciséisavos. En esta ocasión vamos a trabajar con dos silencios de dieciséisavo y dos dieciséisavos. Además, un silencio de octavo seguido por dos dieciséisavos. Recuerden, vamos a trabajar con un esquema para tambor y con un esquema para batería. Comenzamos en el tambor. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Muy, muy bien. Ahora vamos a pasar al esquema de batería. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, pues esto fue todo por hoy. Recuerden que todo lo visto durante el video es tarea. Voy a estar esperando su retroalimentación. Ya saben, cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Además, quiero agradecerles a todos los que han enviado su tarea. Muchísimas gracias por su esfuerzo y por su creatividad. Nos vemos la siguiente. No salgan de casa y estudien mucho. Hasta la próxima.